Antes del juicio de este proceso que marca una nueva era en el sistema judicial en el país con el uso de las tecnologías para agilizar la gestión y mejora judicial. Hoy se va a realizar la prueba piloto de las seis salas de juicios virtuales. Entre los objetivos de implementar esta modalidad está evitar el traslado innecesario de presos peligrosos y evitar fugas como lo que ocurrió con el Porky. Hay tres proyectos que se han elaborado para darle seguimiento y hay seis salas listas que están acondicionadas. Una en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, pero se espera contar con 14 salas más a corto plazo. Y estas estarán en Santa Rosa de Copán, Comayaguas, Iguatepeque, La Esperanza, Choluteca, Tela y otras ciudades del país. Nos vamos de inmediato hasta el occidente del país.